Fue una excelente experiencia, una carrera muy linda, que bueno, yo no la hago por competir contra otros, sino que, como te decía recién, compito contra mí misma, y la verdad que la disfruté un montón. Si bien es una carrera que se viene postergando, porque tendría que haber sido en mayo del 2020, y bueno, ahí justo arranca la pandemia, después se iba a hacer en mayo del 2021, nos vuelven a guardar a todos, por eso se hizo ahora en octubre. Y bueno, nada, fue una experiencia genial, la verdad que la disfruté un montón. Cuando empecé a entrenar para el Pinto fue en el 2019, más o menos en marzo del 2019. Yo tenía otra bici, la primer bici que tuve, que me regalaron en mi vida, que me la regaló mi marido. Bueno, yo salía en bicicleta y hacía 15 kilómetros, 20, salía una horita, ya una hora era un montón. Y cuando me entero, no me acuerdo, en un asado, me entero de la carrera, que no tenía ni idea, entonces digo, yo la quiero hacer. Dijeron, bueno, si la vas a hacer, tenés que empezar a entrenar por lo menos un año antes, porque son 85 kilómetros en la montaña. Entonces digo, bueno, vamos a empezar a entrenar con esa misma bici. Entonces lo contacto a Luciano García, que sabía que estaba entrenando a más gente de pose, y me dice, bueno, arrancamos. Y arranqué con una rutina de entrenamiento sin nada, sin dispositivos que me midieran, y con la bici que yo tenía en ese momento. Y así arranqué, y empecé a entrenar y no dejé nunca. ¿Y cómo se va adaptando el cuerpo a este entrenamiento, a esta preparación, con un objetivo? Digo, ¿cómo se va adaptando el cuerpo en ese momento? Bueno, es muy paulatino, porque Luciano te va aumentando, te va poniendo un poquito más, se va poniendo más exigente a medida que tu cuerpo se va aclimatando, y se va acostumbrando, y te acostumbras arriba de la bici. Todos me dicen, ¿y cómo aguantas tanto el asiento, tantos kilómetros? Bueno, se hacen callos por todos lados. Lo mismo que los corredores, igual que todos, ¿no? Hay que usar la ropa adecuada, la ropa cómoda, arriba de la bicicleta, ropa para ciclismo, la bicicleta regulada, con las regulaciones, que eso es muy importante, que esté regulada para tu talla, que sea el cuadro del talle adecuado para tu cuerpo. Bueno, y empezás a entrenar, y cada vez más, y sin darte cuenta, yo sin darme cuenta, no aguantaba estar una hora arriba de la bici, y hoy por ahí los fondos de los sábados son cuatro horas, cuatro horas, que vas y venís y no te das cuenta. Primero yo agradecerle a Jorge Moras, que sé que también estuvo charlando con ustedes. Jorge, para mí, aparte de Luciano, que es mi profe, pero Jorge para mí es el maestro de campo, de terreno, porque la verdad que yo, cuando los conocí, a Jorge y a Nacho, que me dieron la posibilidad de salir a entrenar con ellos, y poder seguirlos, tratar de agarrar el ritmo de ellos, la verdad que me cambió un montón, porque uno aprende mucho viendo, ¿no?, también lo que hacen los otros y cómo lo hacen. Y esta carrera, bueno, yo había hecho el reconocimiento con Jorge en abril, habíamos viajado como para reconocer el terreno, porque uno acá en el llano entrenas un montón de kilómetros, yo te decía, por ahí acá hacemos 90, 95 kilómetros en mucho menos tiempo, pero es llano. Podés simular, yendo contra viento, forzando más, poniendo más pesada la bicicleta, pero cuando estás en la montaña, el terreno es otro. La piedra, arena, vados con agua, barro, pendientes muy pronunciadas, las bajadas, que son tremendas. Entonces, es importante conocer el circuito, o por lo menos las veces que uno tiene la posibilidad, viajar a la montaña. Entonces, bueno, eso me dio la tranquilidad de hacer la carrera sabiendo con lo que me iba a encontrar. Gracias a todo eso, la disfruté muchísimo. Disfruté el paisaje, no llegué mal, no llegué agobiada, digamos que la pude terminar con cansancio físico, normal, pero la pude terminar muy contenta. Y de hacer 15 kilómetros a finalizar un objetivo con 85 kilómetros, todo un desafío. Pero bueno, es muy lindo, y ojalá que haya mucha gente que se anime a hacerlo. O sea, todo el mundo lo puede hacer, porque la bicicleta tiene eso, que es un deporte que es muy amigable, no tiene impacto. Pero el desafío del Río Pinto es espectacular, porque está súper bien organizada. Es una carrera que ya hace 25 años que la hace. Entonces, toda la seguridad que tiene el trayecto, los puestos de hidratación, tenés hasta puestos de marcas que te auxilian mecánicamente si te pasa algo en la bicicleta. Entonces, la verdad que terminas de hacerlo y decís, sí, quiero el año que viene, quiero volver. Y la meta es bajar el tiempo, obviamente, que para mí, ¿no? Porque terminé con esa sensación de decir, ay, capaz que se ajustaba más. Bueno, el año que viene será menos tiempo y ya. ¿Qué tiempo hiciste en esta edición? 5.24, que es un montón. Pero de todas maneras muy conforme, ¿no? Sí, para mí sí, porque la de las altas cumbres yo la había hecho en 6 horas y media. Que ya mi familia pensaba que me iban a... Porque en estas carreras pasa, le dicen la barredora. Lo peor que te puede pasar es que te vuelvas en la barredora. Que es el camión o la camioneta que va juntando bicicletas que o se rompen o tienen algún problema, o al ciclista que no llegan. Entonces, en la de las altas cumbres estaban esperando que vuelva en la barredora. Pero no, la logré y esta también. 6 horas y media la otra, pero que fue muy dura. Y estas 5 horas 24, Jorge me decía, dicen 5 horas y media la tenés que hacer. Y yo dudaba. Entonces, bueno, el año que viene seguiré entrenando y ajustando para bajar. Para bajar yo, para mí, ¿no? Pero bueno. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, sí, tal cual. Claro, felicitaciones y muchas gracias. Gracias a ustedes. Déjame que les vuelva a agradecer a Jorge, a Nacho, que me dejan entrenar con ellos. A Luciano también, que me pasa las rutinas. Bueno, a toda mi familia, a mis amigos. Que cada vez que nos movemos va mi bici para todos lados. Y me aguantan. Y bueno, nada, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.